Jugadores que han vestido las camisetas de Tijuana y de Pumas. Leandro Augusto, el brasileño naturalizado mexicano, quien fue campeón con los Pumas en cuatro ocasiones, también hizo lo propio con los fronterizos, ganando así su primer y único título de liga en la institución. Leandro Martínez, campeón con los Cholos de Tijuana, siendo este una pieza fundamental, estuvo en el 2015 de ensueño con los Pumas, quienes no pudieron concretar el título. Carlos González, siendo jugador de los Auliazules del 2018 al 2020, actualmente es jugador de los Cholos de Tijuana, pues llegó en esta apertura 2023. Lionel López es uno más de los jugadores que han defendido ambas camisetas. Él se convirtió en jugador de los Cholos de Tijuana el 2 de noviembre del año pasado. Algunos otros jugadores que defendieron los colores del club Tijuana están Luis Fuentes, Juan Tonel Iturbe, Gila Alcalá, Ariel Nahuel Pan. Déjame en los comentarios si tú recuerdas a alguien más.